que sale el chat o no sale el chat tengo ni idea eh si como como vale, está un ahí, ¿no? online y será que digo que esto voy a quitarlo y como vale, vale, aquí, ¿no? y está eso quitado activa la cámara ¿por qué no sale? está ah, vale, vale vale compartir vale ahora si no vale, ahora y esto aquí, ¿por qué no se ve? ah, vale, ahora ahora si no, vale vale, o sea que tendré que subir aquí pero va muy lento a ver, voy a estar un poquito aquí parado a ver un poquito se va muy lento joder vaya mierda subida tengo, tío no se mueve ni el globo, ¿no? ¿no es? crecía, eh voy a empezar así un poquillo para probar hola, que lento se ve si el T-Witch se verá igual el de lento y tenemos su hermano que se vira de varetas con los globos a ver, esto es una pruebilla así para ver la velocidad que tiene el Ballon Kit en el Hangout aunque no espero ahí una maravilla y si no lo que haré es jugar así un poquito y comentar así un poquito el juego bueno, ahora lo paro vale y a ver esto tendría que seguir va súper lento se ve súper mal qué asco no vale la pena no vale la pena, tío joder qué rabia da a ver no hay nadie sino es que no sé si va muy lento no se disfruta el vídeo así me lástima a él no lo siento es por la subida que tengo os digo así ya que estoy liado con el vídeo de Xen Dreams 5 quiero que salga de ahí algo algo bueno bueno está un poquito inactivo en el canal pero más que nada por eso porque me gusta más de las cosas a mi tiempo a mi manera no me pongo tiempo en los vídeos que hago bueno ya que sale algo ahí que salga algo bueno bueno estáis viendo aquí el Ballon Kit Ballon Kit de la Game Boy he puesto una descripción de algunas notillas del juego aquí en la izquierda abajo este juego fue el primero de Game Boy que yo jugué en 1990 y pico encontró mi abuela la Game Boy que ahí la tenéis y fue el primer juego de Game Boy que yo jugué tenía este tenía el Super Mario Land tenía el juego de VR que se llamaba Nintendo Pocket creo que se llamaba no recuerdo mal y bueno yo era de esos que cambiaba los juegos ostia déjame el Duke tal yo te dejo tal claro iba sin jugaba bastantes títulos sobre todo en el recreo que pocos amigos conocía yo que tuvieran la Game Boy o la Game Gear o la Lynch son cosas las que me lo digan bastante caras y bueno yo cuando la tuve en el colegio no la tenía nadie o sea a los pocos meses después sí que se vio pero sube la suerte esa bueno esto que estés viendo aquí un bono coge todos los globos y después coge el corazón ese y te da una vidilla bueno este juego se este juego destaca mucho por su dificultad bueno como es un scroll tienes que corre corre e hincha el globo ahora estés mono y mono y tienes que tener cuidado que no te pise o la pantalla o o tener tener manos con los movimientos así no bruscos porque si no te va a la mierda cualquier cosa te mata si te petan los dos globos también mueren bueno este juego destacaba por eso por la dificultad que tenía y por su banda sonora bueno también detrás del juego había bastante gente importante como Hilozaku Taraka que bueno el tío se tiene detrás proyectos como el Super Mario Land el Metro ahí el pescado en la pescadilla que me corta ahí y me comió y me mata detrás juego de este título ahí mucha gente muy buena bueno la verdad un título que se conoce más el primero el Balloon Fight que es del Anés esta es la secuela bueno este título yo pasé un poquito desapercibido y la verdad es que me da muchísima nostalgia volver a jugar estos juegos el World Cup el Ductares como he dicho el Terminator 2 ahí hay bastantes juegos son muy buenos y a ver porque los jefes no son complicados pero tienes que maniobrar con cuidado porque si no te vas a la mierda y aquí la pida no es que te la den gratis vale me pasa ya primera pantallica y si consigo 100 globos me dan otra vida bueno he conseguido 60 y 70 y pico vale vale está que dos a ver bueno las canciones son epiquísimas o sea hay que decir que este juego salió al final de la consola de Game Boy y la verdad es que tiene el mismo estilo así Super Mario Land le da similar el estilo que tiene gráficamente bueno no creo que la aprecieis porque se ve como el culo en Youtube por la mierda de subida que tengo pero yo recomiendo que le echéis unas partidas jugadas a balón que es que me dice muchísimo la pena aquí unas manos lo suyo es recomendable jugar con un pad que como lo hagas con el teclado lo veo complicado a ver hay ahí he visto gameplay de gente que hace unas cosas o sea se tira aquí suelta los globos da algo vuelve a coger los globos hay gente que tiene unas manos y bueno el juego este la dificultad va de menos a más o sea va creciendo y la última pantalla la verdad es que es un infierno o sea hay cogen todos los globillos para hacer el especial ahí aquí puede ir con un globo también o sea pero claro así lo que te está arricando del palo pro un globo un globo también se puede pero no no hay que jugársela ahí ahí como veis me recuerda al kirby los árboles ahí con la sonrisilla aquí hay que hacer ahí corre hay gente que critica la jugabilidad pero yo es que la veo perfecta de verdad o sea a mí el juego me da perfecto es exigente es como el de super mario esto que de preciso no hay gente que lo critica no entiendo por qué todo lo que se me obliga a los dos globos ahí como veis cuando estoy en especial y he cogido los globos juntos me multiplica por dos ya pierdo uno si se queda solo uno a ver a ver por qué esta parte aunque vaya con el con el especial ese se te quita rápido no te das cuenta también hay que decir que sale un pescado de esos que si te come te muere sale poco hay que acercarse un poquillo al agua lo voy a hacer ahora es que es difícil tienes que tener ahí una buena precisión hola aquí aquí lo voy a hacer aquí así sale ahí hola ahí va hola hola ahí a la que me voy a antigua típico aunque ahora no sobran las vidas pero después corre corre hay que decir que este juego también ha salido un de ese hace poco una remasterización de esa no lo conozco mucho más de de balón kit ole chovida mira están cabreados los los árboles los avispones hay que tener cuidado se le ve que están cabreados bueno aquí viene el bot ya ahí como estáis viendo la música ahí que hace lo que digo soltar los globos en el aire meterle hostia mi hermano no te vaya hombre la fía tú no ole hay que hinchar antes de que esto de pequeño la verdad es que me costaba un montón no entiendo por qué solta ahí ole otro 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 oh corre buena buena corre 111 vámonos buen bien oh el 87 bueno alguna vidilla no bueno vamos a ver estaba aquí 3 no hay vidilla a ver estaba ahí que no venga bueno aquí ya estáis viendo que ya va rapidita de la cosa ya ha cambiado eh me ha escuchado ese a ver el globo hombre fight no mira eh imaginaos vosotros con 9 años con este juegazo en el recreo y la peña flipaba bueno bueno yo también flipaba con el shinobi de la king gear pero que era algo eso sí es ponlo tenías que tener ahí un pack de pila a guardar la mochila porque chupaba eso de una manera oh la king gear sí que chupaba eso era la king gear era la consola que más chupaba pilas también al tiempo tuve tuve la lupa la lupa que se vendía la lupa de nintendo también la tuve y después se vendió una linterna que alumbraba había unos cuantos artículos de la gameboy se hizo tan tan famosa la palmera verde que estén riéndose buenísimo venga venga hoy como que oto oto al el pescado me querías comerme bueno hay que tomárselo serio esta parte eso aún no sé lo que es el tío ese que hay al fondo ahí tranquilo no otra vez otra vez hay que ir por abajo ah mira ahí es la tercera venga venga así todo otro globo eh esto creo que se caía sí pero eso hay que tener cuidado eh si tiene una cara que no hola al pescado no se no se salta una eh a ver esta parte por aquí es imposible que que por ahí cosa pasa rápido 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 mira 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 ahí ahí abajo corre corre el segundo el segundo ahí es complicado eh oh de dónde sale que tiene hambre mira la ballena y al fondo todo lo de los 500 cada vez que da un golpecito bueno ahora toca la ballena y a ver a ver a ver mira que grito a la ballena de pinocho el niño ha llegado con los globos a una ballena o sea bueno no sé si lo estáis disfrutando el juego no tengo ni idea voy a pasar un momento antes de darle a ver a ver a ver a ver actualizar aquí a ver a ver yo voy siguiendo vamos está aquí cuatro nueve vida bueno una la gamba los campones y cabrea al pulpo estas cosas me recuerdan al super mario land cuando estabas dentro de un polo cuando estaba dentro de de las instancias del castillo la música ha sido típica tener cuidado con los pinchos que estáis viendo arriba porque algunos se mueven vale y de aquí la también la gente no sé si por abajo es que hay navidad tengo 9 corre corre con lo que me caigo ha hecho ahí vale ahí ahí así que te voy a coger aquí vamos a soltarlo antes me flipa un poquillo veo aquí demasiado ¿qué pasa? que eso se va a caer ahora y no voy a poder no dar tiempo es que no me da tiempo no me deja hinchar el globo a ver sí que me dejaría complicado coger ahí el corazón ese bueno he manchado otro globo aquí tiene la ballena adentro ahí ahí por aquí eh la voy a jugar ahí no sé que habría arriba a ver si por aquí ah había un bonus había un bonus a ver a ver que hay aquí hoy por abajo vale vale aquí estaba esto bien vale vale las tiras todas de golpe ahí nada corre vale 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 ahí uno uno me queda uno tengo que aquí aquí tranquilidad ahí 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 no no por lo que que suerte increíble ahí 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 no no dejame ir por ahí 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 bien bien bien, bueno el monstruo, el gambón, el gambón, vale, vale, lo bueno que tenemos arriba es que no hay pincho, no, no, espera demasiado, bueno, pasa nada, ahora aquí hay que curárselo otra vez, porque antes, el gambón es y no veas como molestan a ver, a ver, señor pulpo, esa parte no lo hace porque siempre, vale vale, vale, nada, señor gamba demasiado, hay que hacerlo por aquí porque si no es que me pasa lo de antes hay, nada, nada, por aquí, por aquí ahí, 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 bien hecho, vale a ver, seis vidillas, me ha matado aquí tres veces bueno, bueno, está aquí cinco, ya salimos de la ballena ya bueno, aquí es que la cámara no, es que me come el pescado, vale tenemos los palomos esos ahí, negro ahora ya cambia el patrón, ahora son círculos, es que la lluvia te echa para abajo, no me acordaba de eso, hola, me ha pillado el pescado a ver, a ver, a ver, hay que ir un poquito más por arriba, espero que la lluvia te echa para abajo ahí, ahí, ahí ese contigo hay que tener cuidado, contigo aquí el truco de subir un poquito para arriba, ahí, hay algunas que tienen trueno, hay que tener muchísimo más cuidado ahí, ahí, ahí tendría que haber hinchao otro, se ha solado, uff ahí, cuidado, corre, 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 me necesito un globo con uno no me deja hola cumplí, va, venga venga, venga, venga que podemos, vamos con hay que tener cuidado con la nube esa ahí vale, vale ahí suelta otra vez a ver, a ver uff, la última vida a ver uff, la última vida a ver a ver hola, cobre, cobre, cobre el señor pescado otra vez me ha comido uff ahora sí que es la última vida ahora ya, esto ya ah, me ha dejado un poquito más para adelante vale, vale, vale sí, pero por aquí por aquí con ninguna vida lo veo complicado esto es una de las cosas más complicadas del balón quite a partir de esta fase ya la otra vale, aquí hay que esperar un poco corre ahí este es esta parte y aquí cuidado con este ahí, ahí ahí baja, baja, baja no, no ala, ala ala ha matado ala cuesta sin un gameplay del balón quite una partida así ha costado hacía tiempo que no jugaba y bueno, ya haré otro juego de no sé, WorldCube o algún juego así de Super Nintendo recordando juegos viejos uno bueno, un saludo a todos gracias por estar ahí y hasta el nuevo gameplay